No importa la fecha, lo entregás tarde, o sea, yo voy a cerrar el acta después de vacaciones de invierno. No te hagas problema, pero mirá, vos entras acá, acordate que en aplicaciones son cuatro trabajos, en este son dos. Acceder. No, todavía no está salvado, tenía que entregarlo. Pero bueno, por lo menos hay una posibilidad de salvarse. Entro a gestión de base de datos, por ejemplo. No. Y tengo. Saca foto con el celular. Acá al final, en unidad cuatro, el de procedimientos almacenados y el de disparadores. Dos trabajos prácticos, pedí nada más. Sí, de acuerdo. Vale, estos módulos son de 60 horas. Lo que va a ser muy difícil es cumplir en este curso las 60 horas. En el resto sí, seguro que sí. Pero en este curso va a ser muy difícil por los feriados. Pero estos son de 60 horas cada curso, para poner en el currículum. Bueno, y acá entro al de procedimientos almacenados y tengo el de Damaris. Que no está Damaris todavía. Sí, pero vamos a verlo y de alguna forma le hago una devolución. Mándamelo por mail mejor, me es más cómodo. O bueno, sí, no, pegame acá el link en GitHub. El link de GitHub. Y ahora te lo miro. Y después si está, bueno, lo subís acá. Damaris me lo envió directamente por acá, ¿no? Me pegó el link de GitHub. En todos los cursos cierro después de las vacaciones. Así que bueno, hay tiempo. Ahora lo miro, Facundo. TP1 Damaris, editado, el último. Vamos a abrir acá. El de Java orientado a objetos son 150 horas. El de el primero de MySQL son 70 horas. El de técnicas de programación son 120 horas. Sí, y 24 horas de un seminario de relaciones laborales. Bueno, voy a abrir acá el trabajo de Damaris. Este es el editado. Y me dio un error. Me da error de ejecución. A ver. Creé y procedió. Detalles delete. Que nunca lo borró. Sí, y ya existe. Bueno. Ahí le voy a responder. Pregunta, Carlos. ¿El script tiene que comenzar eliminando la base y creándola de cero? No, eliminando los procedios. Ah, ok, ok. Sí, la base no. De acuerdo, o sea, tiene que reiniciar todos los procedios. Disculpa, Carlos, me parece que el delimiter tiene mal cerrado. ¿Por qué llevé pantalla rápido? Sí, el delimiter tiene, no tiene palabra delimiter en cierre. Es verdad. Es verdad. Era así el cierre, no. Delimiter mal cerrado, ¿no? Claro, es mal cerrado todo. ¿Por qué tiene que decir palabra delimiter? Ajá. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Antes de los dos guiones, entre el entro. Claro. A ver. Miremos, por ejemplo, clase 8. Es muy caprichoso con los delimitadores esto, pero delimiter, es verdad, es verdad. Sí, pero yo igual veo, veo que igual por alguna razón ejecutó y tengo error de sintaxis. Sí, tengo error de sintaxis al crear el procedimiento, porque ya existe. O sea, pareciera que de alguna forma, al menos en esta versión de SQL, zafó este delimitador y Damaris lo achicó. Sí, y le funcionó. Igual no está presente para escucharla. Por ahora... Bueno, no está. Ahora le respondo esto y después si se conecta le muestro bien. Sí. Quería dar una devolución porque me escribió la semana pasada, más o menos, con esto. Y voy a ver el de Facundo. Y después veo que me llegó un mail de... Ah, Valesca, que ahora lo miro, pero... Sí, vamos con el de Facundo. Lo que puede ser que cuando yo hice todo el material, había que sí o sí escribir este delimitador complicado. Y ahora las nuevas versiones de MySQL admiten un delimitador más sencillo. Puede ocurrir eso. Bueno, ahí está lo descargo. Cualquier cosa, toque de momento, va de nuevo. Voy a descargar. Voy a borrar cosas que no necesito. No, esto sí lo necesito. Esto lo necesito. La declaración jurada no. 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 Tengo que ir limpiando un poco mi disco duro Demasiadas porquerías Bueno, esto Lo abro ahora desde acá, Facundo Ahí abro el de Facundo Hola, Damaris ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, profe Ahí te muestro lo que vi en el trabajo que me entregaste Dale, perfecto, gracias Bueno, vamos a correrlo Creo que corrió todo bien Igual hago una cosa, clear Porque se estábamos mezclando con la otra ejecución Y va de nuevo Y corrió todo Sí, sin errores Por lo tanto, está bien Y vamos a hacer un llamado de los stores por separado No sé si empezar por detalle Porque en realidad es la última entidad Perdón, voy a ir arriba de todo Y empiezo por el call Acá hay una serie de calls Comentariados, bien prolijitos Call de artículo Bastante complicada esta entidad Ahí All Me dice la lista total Y artículo reponer Me dice qué es lo que hay que reponer con su cantidad ¿Sí? Está bien Y vamos a ejecutar este Insert, update, delete, all, facturas Y agrega un detalle en la factura determinada Y detalles Polto los detalles Y borro Un detalle en especial Estaría bien, Facundo Perfecto ¿Alguna pregunta, Facundo? Creo que se fue Ok Sí, dale Pégame el link Pégame el link Bueno, igual ahora veo el de Valesca Y vuelvo con el de Damaris Y después veo el tuyo Pero pégame el link ¿Sí? Y después, bueno Cargá este en la plataforma ¿Sí? Y vengo acá Damaris Acá tengo el tuyo ¿No? Sí Y Estamos viendo una diferencia Con los delimitadores Pero esta diferencia No arroja error de sintaxis Sí, por ejemplo No, Profe Usted sabe, no sé por qué motivo Cuando yo lo hacía como usted nos mostró Me saltaba siempre error No sé si es una cuestión de la versión que yo tengo en mi computadora ¿Sabes qué versión tenés? No, porque ahora no tengo justo la compu acá Ah Bueno Estoy con el celu No tenés ni idea Cuando lo hacía así Me salía bien Si lo hacía De la otra manera Me saltaba Error, error, error Y no podía salir Perfecto Siempre igual ante las dudas Si vos ejecutás select version ¿Sí? Sí, sí, sí Te dice la versión ¿Sí? Me dice la versión Lo que pasa que con este delimitador no me deja A ver acá Select version ¿Sí? Me dice, por ejemplo, que uso 10.411 MariaDB ¿Sí? Yo imaginé otra cosa en realidad ¿En Diviver? Porque yo lo hice en Diviver En Podría ser Diviver Podría ser la versión Yo lo que imaginé Es que en realidad Encontraste que sí El cierre funcionaba Y Lo dejaste así porque es más corto, ¿no? Es lo que me imaginé Puede ser que en una siguiente versión cambie Sí ¿Sí? No, que en internet Para ver por qué me saltaba el orden del límite Sí Y entonces decía La opción de hacer los cine Último O sea, lo leí en una página Sí Es posible, o sea Pero bueno Sí De todos modos No sé cómo No, no, no No es No, no Ese es el problema Pero estaba bueno Porque en realidad estábamos Esperando tu Tu explicación Porque me imaginé Que había una historia Tras de esto, ¿eh? Y ahí no está el error De todos modos Recordemos todo el Todos el porqué del limitador Si nosotros no usamos un delimitador Si En toda la base de datos tenemos que poner delimitador Cuando usamos Oracle hay que buscar el delimitador de Oracle Cuando usamos SQL Server hay que buscar el delimitador de SQL Server Si nosotros no usamos el delimitador Solo podemos poner un procedimiento por archivo Entonces como acá hay 20 procedimientos Me tendrían que entregar 20 archivos Y sería una pesadilla, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, yo cuando hago el material Yo subo, por ejemplo, clase8.sql Y no podría subir clase8 Tendría que subir un archivo Por cada una de las De los procedimientos o triggers Es nada más que eso Pero está bien No pasa por ahí el problema Es solo una curiosidad que nos dio Cuando yo ejecuto Te respondí igual por mail Pero fíjate si lo podés corregir ahora Todo esto tiene que ejecutar sin errores O sea, yo tengo que hacer así Y todo el script tiene que correr sin errores Sí, siempre Por ejemplo, el de Francisco Yo lo corro ¿Sí? Y ejecuta todo sin errores Tarda, 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 tarda Debe estar procesando todavía Porque la máquina es lenta Sí, pero ejecuta todo sin errores ¿De acuerdo? Ahora, bueno Colgué la máquina Pero eso No es un problema del script ¿No? Y el tuyo Ejecuta con un error Digo que colgué la máquina Porque no veo ninguna salida acá ¿Sí? Vamos de nuevo Clear El de Facundo Perdón ¿Sí? Los col Los llamados a los procedimientos Estaban comentariados Los voy a volver a comentariar ¿Sí? Porque si no es demasiada carga Para el equipo Ahí comentario Comentario esto Comentario Y vamos De nuevo Ejecuto Todo Sin errores Y acá Voy con el tuyo Sí Y se detiene Sí En crear procedimientos Detalles Delete ¿Qué pasa? Nunca agregaste La línea Que borra Detalles Delete ¿Sí? Nunca Nunca Claro O sea Vos siempre asegurate Que todo esto Y bueno Esto es el que te cubrí yo Porque después puede faltar Alguno más O sea Vos creas Detalles Delete Y nunca lo Borrastes Sí Y por eso Tiene un cuelgue Pero revisalo Revisalo Que seguro Que para el final De la clase Lo tenés Dale ¿Sí? ¿Es claro Damaris Alguna pregunta? ¿Y se lo mando Profe? Sí Mándame ¿Y se lo mando Nuevamente? Dale Dale Sí Sí Vos asegurate De que corra todo Y después me lo mandas De nuevo Y seguro que ya está Hola Buenas tardes Carlos Hola Andrea ¿Cómo andás? Bien ¿Cómo andan? Muy bien Muy bien Bueno me alegro ¿Les paso ¿Listo un minutito? Por supuesto Acuña Presente Asken Solís Besazo Presente Besazo presente ¿Bien? ¿Blanco? ¿Blanco? No No ¿Bizanzo? Sí Presente ¿Ile? Sí Presente ¿Marín? Presente Presente Ray Ray Presente Silva Silva Presente También Talenti También Presente Tapia Presente También Uperenchenko También Y Weitzel También Bárbaro Bárbaro Buenísimo 12 presentes Veo 3, 6, 9, 12 Perfecto Excelente Gracias Carlos Buen inicio de semana Nos vemos Gracias Hasta luego Chau chau Bueno Voy ahora con El de Valesca No le preguntamos ¿Cuál es el formulario De inscripción? Andrea Bueno Se lo preguntamos El miércoles Me escribe Me escribe en mail Cualquier cosa Valesca ¿Cuál era el tuyo? Era El 2 El que tengo que ver ¿No? Vamos a ver El 2 Perfecto Gestión BDTP Perfecto Perfecto Gracias. Bien. Tengo entendido, Valesca, que hoy abre. Sí, lo que pasa es que me olvidé preguntarle si el formulario, si no habría que escribir al centro o llamar por teléfono. Bueno, a ver, pongo ejecutar. Debe estar cerrado hoy. Perdón, Carlos, ¿cuál es la diferencia porque Valesca dice que le falta Administración de Bases de Datos? ¿Pero no es el mismo curso que este solamente otros nombres? No, no es el mismo curso. Administración de Bases de Datos pertenece al trayecto de Administrador de Bases de Datos. El trayecto de Administrador de Bases de Datos tiene dos módulos. Es una especialización y tiene este módulo más Administrador. Ah, o sea, me falta ese también que a Valesca entonces. Si lo querés preguntarle. Gracias. Sí, me gusta. Sí, es un curso creo que es de 120 horas, no estoy seguro. Es de 120 horas y con eso completás lo que es la especialización en base de datos. Vos hiciste la especialización web y con eso sumarías el de especialización en base de datos. No, lo da Jorge Sánchez. Sí, lo da Jorge. Y es virtual también. No, ojo, en realidad no sé cómo es. Yo supongo que este cuatrimestre es virtual, como los míos, pero la verdad es que después seguramente se vuelve a presencial con ese. Bueno, hay un problema con un insert que puede ser un tema de referencias. Ahora lo vemos. Por las dudas borro la tabla y la vuelvo a crear. La tabla de auditoría. Va de nuevo. Ahí está y llevo un insert into facturas. En cal sp update. Es en el cal. No es en la creación de trigger. Sí. ¿Por qué puede ocurrir esto? Hay una restricción que estamos violando. Supongo que viene por ahí. Yo no sé si existe esta factura. Tampoco sé si existe este ID de cliente. O sea, posiblemente en uno, en tu base de datos existía. Creo que puede venir por ahí, ¿no? Si los registros son distintos ante eso, mucho no podemos hacer. Y ahora, este también salta la restricción porque, claro, no existen esas cosas. No me voy a poner a investigar la base ni la clave, ¿no? Pero, claro, claramente hay una diferencia. Sí, sí, obvio, obvio. Obvio. Y aunque lo ejecutemos con la remota, el problema es que eso en un momento, cuando vos lo ejecutás, puede estar bien la referencia. Y como accede todo el mundo, alguien borra algo, cambia algo, y cuando lo ejecuto yo, puede estar mal la referencia. Sí, ese es el problema. En los artículos. Sí, así que está bien. A ver. Creo que ya tengo el porqué. Select. Asterisco. Asterisco. From clientes. Sí. Vos estás acá haciendo referencia al cliente 47. Yo tengo hasta el 24. Acá voy a corregir esto. Sí, porque, claro, es distinto. Bueno, y acá el artículo 8 entiendo que debe estar. El artículo 8 está. Lo que pasa es que acá yo no sé si tengo la factura de ID 2. No, no, no la tengo. Tengo la de ID 5. Sí, ahí está. Va de nuevo. Voy a limpiar la... Ahí fue bien, pero va de nuevo. Voy a limpiar la consola. Sí, y bueno, claro. Ya lo inserté una vez. Otra vez no lo puede insertar, ¿no? Ah, de nuevo. Sí, y acá vemos todo en la tabla control. Perfecto. Bárbaro. Subilo a la plataforma. Bueno, ¿cuál otro tenía que ver? Facundo. Sí, me habías puesto... Tenías el segundo, ¿no? Hay uno más que tenga que revisar. Y seguro que ahora Damaris nos pasa el de ella. Sí, pegame el link. Bien. Ahí lo descargué. Ahora lo abrimos, lo revisamos. ¿Pensás continuar algún otro curso, Facundo? ¿Pensás continuar algún otro curso, Facundo? Bien. 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 ¿Habías hecho el trayecto de programación? Bueno, a ver este. No, acá abrí de nuevo el de Valesca. Ah, buenísimo. No, pregunto por el primer curso que estoy con vos. Sí, no, 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 no te vi en ninguno de Java. Al menos no te cruzaste conmigo en ninguno de Java. Bueno. ¿Tenés el de especialización web, cualquier cosa? Bien. Bueno, ¿tenés el de especialización web para divertirte? ¿Con cuál es TP? Porque con este vamos bien. Ah, estás cursando especialización web, creo, sí. Estoy medio perdido ya. Disculpame. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Estás cursando. Sí, 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 sí. Estoy, sí. A veces no sé cuándo es lunes, cuándo es viernes. Sí. ¿En dónde doy clases? No. A veces ando perdido en tiempo y espacio. Sí, sobre todo con esto de estar tanto en... Igual ayer salí. Ayer hice un viajecito. Pero... Pero... Con esto de estar perdido en tiempo y espacio... Si con esto de estar tan encerrado, perdón, uno se pierde en tiempo y espacio. Bien, voy a ejecutar. Sí. Y el primer problema que tenemos, sí, son las minúsculas y mayúsculas. Seguramente vos usas Windows. Y no te olvides que después lo subimos online y hay Windows. Hay Linux, digo. O sea, no se trata de lo que yo use. Se trata que después cuando subimos a producción es Linux. Sí. Ahí lo cambia eso. Después, bueno, el resto... Sí. Corrió sin error. Todos los triggers. Por ejemplo... Por ejemplo... Control... Bien. Esta auditoría es vieja. Es del trabajo anterior de Valesca. Y... Seleca asterisco from... Clientes. No importa. Ahí vamos. Voy a borrar el 23. Delete from clientes. Where ID igual 23. Ahí lo borré. Y... Delete from detalles. Sí. Where ID igual 20. Ahí lo borré. Y... Insert into detalles. Detalles. ID artículo... Coma ID factura. Coma precio. Coma cantidad. Values. Values. Y por ejemplo... 6,1... Coma... 300,4. Ahí fue el insert. Entonces... Select asterisco from control. Y ahí se ven las acciones que se hicieron en la determinada fecha y hora. ¿Vale? Sí. Por lo tanto... Lo veo bien. Sí. Es claro. Alguna pregunta. Dudas. No. Damaris, ¿pudiste corregirlo? Sí. Estoy subiéndolo. Dale. Dale. Bueno, el resto que les puse, dale. Sí, suban, suban, que ahora lo reviso todo. Sí, 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 suban, que ahora pongo la nota. Y después charlamos un poco de lo que es el código de exceptions y transacciones. ¿Puedo hacer una pregunta mientras tanto? Sí, por supuesto. Yo vi hace años atrás, si no recuerdo, cómo bien se hace. Cuando se insertaba a base de datos, se insertaba usando palabra rollbook, rollbook, rollback, ¿no? Rollback. Eso es con transacciones, es lo que voy a explicar ahora. Ah, no, y es con este. Y pregunta, ¿qué se porcan sobre se veían cambios antes de hacer submit? ¿Es todo tema de hoy? A ver si entendí. Repetime. Por ejemplo, yo pongo actualizar precios y pongo factura precios, lo que actualizo. Claro. No hago submit, sino quiero ver antes de hacer cambios, quiero ver cómo quedaría. Esas se hacen por consola y yo vi cómo las se hacen, pero no tengo presente y no sé cómo buscarlo. Vos podés hacer un select de cómo quedaría. Claro, ese quiero ver. Vos adentro de la transacción, vos podés hacer un select de cómo quedaría. Pero eso no es real hasta que no comitées o no hagas rollback. Rollback es volver al punto anterior. Claro, pero es más que nada porque yo una vez cuando estábamos con base de datos, pude actualizar precios al cero y no hubo forma de volver. Para eso es importante, no queda efectivo, pero yo lo puedo ver. Si cometí un error, ya lo veo. Claro, lo que pasa es que no cerraste la transacción, no hiciste commit. Sí, después lo hago. Perfecto. Después lo haces. Sí, en algún momento comitéas. Pero si a vos se te apaga la máquina o te saliste, si no comitéas, eso no quedó guardado. Ah, sí, perfecto. Es idea mía. Antes de guardar, asegurar que no pasa nada, nada más. Si no se lo guardó, es la misma. Que no se lo hago de nuevo. Vos podés hacer un select del cómo quedaría y sabes cómo quedaría. Pero hasta que vos no comités esa transacción no es real. No, eso sí me queda claro. Solamente me gustaría ver antes cómo quedaría. O sea, hago select dentro de transacción. Claro, vos podés hacer un select adentro de la transacción y ves cómo quedaría. Y no pongo commit. No, no, no. Porque cuando vos pones commit, ahí llevas a la realidad del cambio. Sí, y vos adentro de la transacción, vos tenés una vista de cómo quedaría. Sí, y vos después elegís comitear o rollback. Sí. Perfecto, sí. Cuidado, hay que tener en cuenta algo. Si yo extiendo por mucho la transacción, Sí, puede ser que algún otro usuario en alguna otra parte ocupe ese recurso. Sí. Y haga commit y me lo estoy ocupando y yo después no puedo usarlo. Vamos a suponer que yo quiero hacer la venta de un producto X. Sí. Yo tengo que asegurarme de que esa transacción dure el menor tiempo posible. Porque si yo lo extiendo mucho en cómo quedaría, puede ser que otro compre ese recurso en otra transacción, la cierre más rápido y se lleva el recurso. ¿Se entiende el problema? Sí, ese es el asunto. O sea, quien comitea es quien se lleva el artículo si dos o tres lo van a comprar al mismo momento. Sí, eso es lo que ocurre. Sí, correcto. Bueno, espero a Damaris acá y voy a ver si estoy en trabajo uno. ¿Quién lo entregó? ¿Quién no? Ya está subido, profe. ¿Ya está subido? Perfecto. Creo que sí. Ahí lo miro. Le agregué los delimiter, fui al Warbench. Está bien, no te preocupes. Se ve que no se... Igual no era. Ese no era el problema. El problema era el error de sintaxis. Ahí lo tengo. A las 15 y 52. Sí. Editado 2. Editado 2. Es este. Lo voy a abrir. Lo corriste, Damari, para asegurarte de que no te dé error. Ahí sí. Sí. Lo hacemos los dedos. Bueno. Criar Corro de nuevo, perfecto, no tiene error Sí Criar 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 Perdón, control es del otro trabajo, no, no, no O sea, este no es el trabajo de triggers, no voy a mirar control Si tengo que mirar como llamar a los... Este es el trabajo de store, no el de triggers Tengo que mirar como se llaman a los stores Y acá hay un ejemplo Sí, y... Bueno, esto sí, porque ya existe esta NERLA clave Esa es autonumérica Pero está Bien, lo que ocurre es que esta factura ya existe Bueno, estábamos bien, comenta lo que es el trabajo de temas estos Criar Y también nosPOS te va a mostrarla, no, 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 no... No, 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 no. Bueno, esto era agregar detalles, ID de factura, ID de artículo. Bueno, no pegó una. Select asterisco from artículos. El artículo 2 lo tengo. Select asterisco from facturas. Voy a elegir la factura 5. Pero esa ya está, ya se vendió ese artículo en esa factura. Voy a elegir la factura 7. Ahí está. Muy bien, Damaris. Perfecto. Fui. Fui. Bien, vamos ahora con el segundo trabajo. Te lo cargo acá. Ese, profe, lo subí, pero está mal. Bueno, revísemelo. No tengas problema. No tengas problema. Sí, lo puedes. Revisalo y después lo miro. Lo vuelvo a subir. Gracias. Perfecto, perfecto. Esto acá, yo llevo como una contabilidad paralela de los trabajos porque más de una vez lo que está en el Moodle se borró y hubo que volver a cargarlo todo. Calificación. 100, guardar cambios perfecto, ahí vamos Facundo perfecto, 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 perfecto ahí estoy con el 1 y ahora voy con el 2 5 Lilia, porque este lo hizo Lilia Valisky y Facundo lo hicieron perfecto guardar Javier me lo envió pero no lo vi no está cortado, no, no se lo corregió no, no no vino, ahora lo miramos Damaris me decís que tenés que corregirlo, Valesca lo entregó y Facundo lo entregó ahora reviso el de Javier y el mío ahora, el tuyo lo revisé sí, pero no está calificada ahora, ahora, perfecto acá lo tengo, este es el 2 ahí lo tengo calificado Lilia estoy en el de disparadores 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 revisa cualquier cosa me decís pero yo acá le puse la nota me falta el de Javier acá sí, Valesca y Facundo sí bueno revisen todo me avisan cualquier cosa que falte voy a ver un ratito el de Javier ya que me lo envió sí perdón tengo un caniche tóxico me envió un TXT no un SQL qué grande qué hago con un TXT ahora ah, bueno claro, me envió el GitHub era de suponer, ¿no? no buenísimo igual siempre revisen y me avisan cualquier cosa porque me puedo traspapelar siempre con todo esto son muchas cosas ahí voy con este bueno esto no es un comentario válido por eso me va a disparar error no, no, no esto no es comentario válido no es barra, barra ahora le respondo sí el barra, barra no, no da error por todas partes no sé cómo lo ejecuto y no, no no va en cascada bueno ahora le ahora le respondo sí lo que pasa es que me obliga a responderle por la plataforma hola hola